¡Hola! Soy Karina de Montpetit Grouton. Montpetit Grouton es mi cuenta de Instagram donde comparto recetas para toda la familia y los animo a ustedes a cocinar. Hoy en este video voy a estar compartiendo con ustedes sobre tips de cómo yo me organizo para las compras, con los ingredientes y con la cocina en este tiempo tan particular de la cuarentena. El consejo número uno, mantener las cosas lo más siempre posible. ¿En qué sentido? En que no nos rebusquemos demasiado. No busquemos platos super arche elaborados para esta cuarentena, que debemos estar todos los días cocinando y también por el otro lado tenemos menos accesos a tantos ingredientes. Entonces hacemos las cosas simples. Un arroz, un risotto, un estofado y bueno, distintas cosas que vamos combinando con los ingredientes que tenemos a mano. Es momento de ser creativo y es momento de cocinar cuando lo tenemos en la ladera. Consejo número dos, aprendemos a estoquear inteligentemente. ¿De qué manera? Si vos no sos habitualmente de comer muchos arroces ni pastas, no te agarra la locura de seguir lo que hacen los otros y te compras 25.000 paquetes de esos productos que nunca consumís en tu vida. Tampoco los vas a consumir en la cuarentena. Trata de comprar las cosas que realmente vos sabés que vas a consumir. Entonces, con el presupuesto podés comprar más variedad de cosas. Para mí es un momento muy bueno para darle una segunda oportunidad a todo lo que es legumbre, que muchas veces le tenemos ideas o no sabemos cómo preparar o porque tarda mucho tiempo en preparar. Bueno, cuarentena, este es el momento de aprender a usarlos. Dura un montón y aparte rinde y es súper nutritiva. Cuando compres, trata de comprar ingredientes, no comida hecha. Porque la comida hecha te limita. En cambio, si vos compraste ingredientes, harina, manteca, aceite, azúcar, vos podés armar infinitas opciones. Puede ser desde un escón hasta un budín, galletitas, puede ser un pan, ¿por qué no? Medialunas. O sea, podés armar todo desde cero con los ingredientes. En cambio, si vos ya compraste las cosas determinadas, ya están hechas. Por un lado, generalmente son procesados, son menos saludables y por otro lado, estás limitado a esas opciones. Entonces, seamos realistas, tratemos de estoquear cosas para dos a tres semanas. No compremos mucho más porque tampoco sirve. Entonces, organicémonos, estoquemos inteligentemente. Otro de mis consejos, aprende a cocinar esta cuarentena. La realidad es que no hay mejor oportunidad que este tiempo para aprender algo. Entonces, en mi caso, te animo a que cocines. Aún los platos desafío una vez por semana. No es necesario que cocines todos los días. Una vez por semana, un plato que esté más allá de tu zona de confort. No hace falta que sea súper complicado, pero ir animándote. Muchas de mis seguidoras, por ejemplo, terminando, aprende a hacer medialunas en plena cuarentena. Cosas que parece totalmente difícil de hacer, pero la verdad es que ahora, al tener más tiempo, o sea, al estar en otra situación, te sale. Es por eso que yo te animo a entrar a la cocina y cocines uno o dos platos por semana, diferente de lo que vos sobrés hacer. Y si no te sale, no te preocupes, la saben que vienes, haces otra vez o haces otros platos, porque seguramente en alguno de esos platos te va a salir y vos no te imaginás la satisfacción. Y aparte, de paso, aprendemos a sumar más recetas a nuestros reportorios de recetas. Otro punto que a mí es muy importante es que tenés que aprender a cocinar de a mucho. En inglés se llama batch cooking. Es un nuevo concepto que está cada vez de moda, quiere decir que cuando vos estás cocinando, aprovecha, en vez de cocinar para esa porción de ese día, cocina para otros días más. Y a un estofado, en vez de cocinar una porción de estofado, cocino tres porciones. Tengo para hoy, tengo para pasado mañana o inclusive si quiero la semana que viene, y después tengo otra porción para dentro de dos semanas. Entonces, una sola vez que cocino, cocine para tres días. Eso me economiza mucho el tiempo. Ahora viene la pregunta, estoy en cuarentena, estoy todo el día en mi casa, tengo más tiempo, ¿para qué necesito hacer batch cooking? No es tan evidente que todos tengamos más tiempo, porque no solo a muchos tenemos que trabajar de casa, están los chicos, que hay que ocuparse de los chicos que antes estaban en el colegio, hay que hacer la tarea, hay un montón de actividades, hay también los quehaceres de la casa, la ropa, limpieza, bueno, todo eso se va sumando, y al final nos vamos a dar cuenta que estamos mucho más ocupados antes del cuarentena. Entonces, es importante aprovechar cada minuto y cada segundo. Y de la mejor manera, cocinas un poco más. Y te aseguro que esas demás te van a sacar muchas veces de la pura. Otro consejo, aprende a armar un menú semanal. ¿Por qué tan estructurado una cuarentena? ¿Por qué necesitamos armar un menú semanal? Primero, el menú semanal te ayuda a organizarte con las cosas que tenés en casa. Porque muchas veces cuando compramos, ahora más que nunca, no podemos ir tan seguido al supermercado, tenemos que optimizar recursos. Si tenemos unas papas, si tenemos esto, o sea, tenemos que empezar a armar platos con lo que tenemos. No podemos comer lo que se nos burra porque no podemos salir todo el tiempo. Así que el menú semanal es la mejor manera para organizarte, tanto de las cosas que tenés, de las cosas que vas a comprar, que es el siguiente punto. Otro de mis consejitos que tiene que ver con el punto anterior, que es hacer la lista de compras para ir al supermercado. La lista de compras no lo haga 15 euros antes de salir porque seguramente te vas a olvidar algo. Por ejemplo, harina, usaste la última taza de harina, te quedaste sin, es el momento que decís, harina, no vamos a comprar harina. Entonces, vas acumulando todas las cosas que te fueron faltando durante, bueno, un tiempo, un periodo que vos considerés importante, y ahí salís y compras todos esos ingredientes. También en la lista, obviamente, agregas lo que te gustaría comer de acá a una o dos semanas, que es el tiempo que no vas a volver a salir. Es importante por eso combinar este ítem con el anterior, armar un menú semanal. Eso te ayuda a que comas más variado porque no tenemos ese lujo de decir, hoy a la noche, ¿qué tengo que comer? Y si no tenés tiempo a cocinar, podés inclusive pedir delivery, ahora no tenemos ese lujo. Entonces, más que nunca, planifiquemos el menú antemano para poder comer mareados y saludables. Otro punto importante para mí es usar el freezer inteligentemente. Mucha gente se obsesiona con el tema de las papas, se puede frizar o no las papas, y con muchas otras verduras que en realidad yo no tiene sentido, como por ejemplo la carabaza también. Son verduras que duran mucho tiempo en la heladera. Probablemente hasta la próxima vez que vas a salir a comprar ingredientes, siguen durando. Entonces no es necesario frizarlos. Hay que elegir la batalla a pelear. No podés estar frizando cualquier cosa porque no entra físicamente el freezer. Yo priorizo el freezer para cosas más difíciles de conseguir, también para las cosas que yo ya cociné, como el batch cooking, como había mencionado anteriormente. Frizo porciones de comidas ya preparados anteriormente. Después también podría frizar algunas verduras, si queremos que son más difíciles de conseguir, que se pasen de estación. Como por ejemplo algunas frutas, mangoes, frutillas, los frutos rojos que normalmente ya vienen congelados. Aprovechemos el freezer para cosas que es difícil de conseguir, frescas y que se pongan feos muy fácilmente. Y hablando de los ingredientes, no podemos obviar el día de la limpieza. Para mí es súper importante destinar un día, después de cada 3, 4 días, que se llama el día de rejunte o día de limpieza. Es el día donde vos te sentás y te fijás en la heladera. ¿Qué son las cosas que se están por poner feos? Son cosas que sobraron. Una porción de gnocchi por ahí, media porción de papas o media porción de carne. Bueno, todo lo que tengas de rejunte de los días anteriores. Hoy es el momento de recalentarlo, cocinarlo, reinventarlo, lo que vos quieras y comer eso. Por ejemplo, te hablas sobre el agua de arroz hace 3, 4 días. ¿Qué haces con ese arroz? Haces croquetas. Y si no te dan ganas de comer hoy, hacelos y congélalos. La idea es que no desperdiciemos absolutamente nada porque hay recurso finito, especialmente en esta época. Y por último, antes de terminar, el último consejito que te doy para ahora de hacer las compras es que no te olvides los placeres. Para mí es súper importante. Yo siempre hago un equilibrio, un indian, entre las comidas súper saludables y a las cosas que realmente tengo mucho. Van a comer unas favorcitos de dulce de leche, unas favorcitos de maicenas, un chocolatitos. Bueno, pensemos también en eso. Obviamente que no sea la mayor parte de tu canasta cuando vas al supermercado. La verdad es que hay momentos de situaciones así que no solemos vivir. Hay momentos angustiantes, hay momentos tristes, hay momentos que uno se deprime. Entonces creo que es el momento para sacar esos bocaditos de placeres para levantar el ánimo. Así que no nos olvidemos también de mimarnos un poquito en esta época de cuarentena. Espero que haya gustado estos consejitos que yo uso para organizarme en esta cuarentena con el tema de la cocina y con los ingredientes y con las compras de supermercados. Les mando un beso grande. Quédate en casa y animate a cocinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!